Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual a Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Más de mil millones de pesos en un contrato se despifarran en el departamento de Arauca para la implementación de la estrategia y promoción del turismo. 174 kilos de marihuana tipo Krippi que iban a ser comercializados en el municipio de Arauca fueron incautadas por las autoridades. Una persona al parecer de nacionalidad venezolana fue capturada por la Policía Nacional con municiones de fusil. Un bus de la empresa Libertadores fue hurtado por delincuentes en la vía Arauca-Tamen. Las ventas en el comercio de Arauca han disminuido en un 70%, dice la Cámara de Comercio. El IDEAR cumple más de un año que no le hace un crédito a los ganaderos del departamento de Arauca. Alcalde de Arauca inauguró la pavimentación de la vía Alcarabán-Villaluz en la comuna número 3. Y más de mil millones de pesos se despilfaran en un contrato de la gobernación del departamento de Arauca para la implementación y creación de estrategias para el turismo. Tan solo el video de promoción y divulgación costó 93 millones de pesos. Noticias La Lupa Araucana conoció el contrato número 535 del año 2016 de la gobernación de Arauca por un valor de 1.347 millones de pesos para la implementación de estrategias de promoción y desarrollo del turismo sostenible del departamento de Arauca y quien su representante legal es el señor Jairo Santana Caldas. En este contrato encontramos algunos ítems que dejan mucho que decir como el diseño y estructura de dos rutas turísticas por un valor de 105 millones de pesos. ¿Dónde estarán estas dos rutas que aún no se conocen? También conocimos el empaquetamiento de los productos turísticos realizados en Arauca por 60 millones de pesos. ¿Será que sí cumpliría? Otro de los ítems que encontramos fue la capacitación en inglés básico para prestadores del servicio turístico por 49 millones de pesos. ¿Será que sí dictarían estas capacitaciones o quedarían en veremos? Pero esta que encontramos sí es mundial. Prácticamente la sacaron del estadio la realización de un Ben Makin, nacional para los prestadores turísticos de Arauca, por 240 millones de pesos. Sí, por 240 millones de pesos. Y vea lo que significa. Consiste en tomar comparadores a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencie las mejores prácticas sobre el área de interés con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores prácticas. O sea, copialina de la copialina. ¿Y 240 millones de pesos en esto se gastaron? No, no y no. Otra que observamos de este contrato fue la divulgación turística del departamento de Arauca por 60 millones de pesos. ¿Y eso por dónde fue la divulgación? ¿Acaso sería por el tubo del agua? Y con estas dos últimas prácticamente la acaban de rematar. ¿Acaso Hollywood llegó a Arauca para la realización de un video de diseño de una estrategia de promoción del departamento por 93 millones de pesos? Sí, son 93 millones de pesos para hacer este video. ¿Qué película harían? Que no se conoce por ningún lado. Y el último que pudimos observar fue el diseño de estrategia de promoción del departamento de Arauca, o sea, un diseño de una página web por 91 millones de pesos. Sí, así como lo escuchan, una página web, 91 millones de pesos. No así como se despifarran los recursos en esta región del país. Noticias La Lupa Araucana conoció que la supervisión de este contrato es de la Secretaría de Planeación Departamental y recayó en el funcionario Ángel Anorbi Arenas, profesional universitario de esta secretaría. Ojalá los entes de control entren a investigar dónde fueron a parar estos recursos, porque de turismo nada. El Ejército, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la incautación de 174 kilos de marihuana tipo creepy en el municipio de Tame, la cual iba a ser comercializada en la capital araucana. El día de ayer en un trabajo interinstitucional con la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación, se logró la incautación de 174 kilos de marihuana que procedían del interior del país en un vehículo tipo NPR en el sector de la Taranquera, en la entrada del municipio de Tame. Esto pues un esfuerzo investigativo e inteligencia liderado por el Cuerpo Técnico de Investigación y articulado para realizar su actividad operativa con la Policía Nacional, pues se logra este importante golpe, vuelvo y repito, 174 kilos de marihuana que iban a ser destruidos en el departamento de Arauca, aproximadamente 58 mil dosis personales, con un valor aproximado de 320 millones de pesos. Los expertos de las autoridades dicen que esta marihuana es tipo creepy y que venía del interior del país. Sí, esa es una marihuana tipo creepy, los análisis que han hecho pues los expertos nos indican que es tipo creepy y venía, vuelvo y repito, desde el interior del país. La Fiscalía General de la Nación investiga quienes están detrás de este cargamento. Pues es el trabajo que viene adelantando acá el Cuerpo Técnico de Investigación con la Fiscalía, pues eso es reserva de la investigación, pero pues son las bandas de traficantes de este tipo de estupefacientes. Lo importante es destacar que dejamos de que se dejen de distribuir 58 mil dosis que iban a llegar aquí a nuestros habitantes del departamento de Arauca. Al parecer estas dosis también iban a ser distribuidas en alrededores de algunos colegios de la capital araucana. Con este golpe importante pues evitamos precisamente que se afecte nuestra juventud araucana, los niños y todas estas personas donde pueden llegar estos elementos y estos estupefacientes. Las autoridades del departamento de Arauca investigan si existe alguna red de narcotráfico en esta región del país. Viene trabajándose en la investigación sobre este hecho, es un caso que se nos presenta ahorita y que nos tiene que despertar las alarmas de que pueda estar moviendo más marihuana en el sector. Aquí es importante destacar que esta marihuana estaba primero envuelta dentro de un carrete, en un carrete encaletada, pues si afortunadamente se logró detectar con los perros antinarcóticos y pues lograr con la incautación de estos elementos. En la operación se logró la captura de una persona que fue puesta a disposición de las autoridades competentes. Si hubo un capturado en estos hechos ya fue legalizada la respectiva captura ante la autoridad competente en el municipio de Tame. El material incautado será destruido por parte de los expertos de las autoridades. Y una persona al parecer de nacionalidad venezolana fue capturada recientemente con la policía con municiones para fusil. Esta captura se dio en el sector de la cancha Los Guides. La Policía Nacional investiga el asesinato de una persona en el área rural del municipio de Tame. El cuerpo fue llevado por una funeraria hasta la morgue de Tame. Este hecho en el zona rural de Tame son hechos en materia de investigación. Llega una persona sin vida al casco urbano, lo trae un carro perteneciente a una funeraria. Posiblemente le es informada a la policía, se hace la investigación correspondiente y en este momento pues está en proceso. Hechos al parecer por arma de fuego y se requiere obviamente que los testigos, familiares y demás puedan profundizar en realmente esclarecer lo que se presentó en esta zona rural del municipio de Tame. En la capital de Arauca en una operación de registro y control, la Policía Nacional y la Fiscalía logró la captura de una persona al parecer venezolana con municiones de fusil. Sí, gracias a ese plan estratégico institucional, Comunidad de Seguridad en Paz, la Policía Nacional en coordinación con las instituciones militares y el Cuerpo Técnico de Investigación. Y a ese requerimiento ciudadano pues se vienen haciendo acciones de requisa e identificación de personas. En este se logró la incautación de una munición de fusil perteneciente a esas armas del Estado, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y se judicializó el caso. Este ya es otro de los casos más donde encontramos personas portando y traficando este tipo de munición. La captura se realizó en el sector de la cancha Los Guires, en el barrio Las Cabañas, en el municipio de Arauca. Se realiza en un sector al año de la cancha Los Guires y se inició el proceso de oficialización correspondiente. La Policía Nacional continuará con los registros y control en los diferentes cascos urbanos del departamento de Arauca. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de la lupa araucana porque ya volvemos con muchísima más información. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Tame La Esmeralda Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo Estás en el viaje de la vida Este es un viaje en el que estás al volante Te llevan o ves pasar Vas al trabajo, a tu casa, a estudiar, a descansar Eres conductor, peatón o pasajero Respeta las normas y conduce pensando en los demás No importa de dónde vienes, a dónde vas Lo que importa es que llegues Y llegues bien Me comprometo Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca Humanizando la movilidad Esquema de rutas de recolección ordinaria De 2 a 10 de la mañana Café Sector La Virgen Villa del Maestro Villa del Prado Sector Cementerio Urbanización El Moriche Urbanización El Rodeo Fundadores El Olímpico Sector Terpel Brigada 18 Flor de Millano Brisas del Llano Urbanización El Trompillo Buenavista Terminal Aéreo Terminal Terrestre Sector Vía Aeropuerto Antiguo Mata de Venado Piquetierra Costa Hermosa Centro del Adulto Mayor Orcón Frecuencia Martes, Jueves y Sábado De 1 de la tarde a 7 de la noche Avenida Carrera 19 Carrera 20 Carrera 21 Avenida Rondón Avenida Juan Farfán Avenida Daboín Avenida Quinta Avenida León Parque Simón Bolívar Parque Caldas Plaza de Mercado Cristo Rey Cárcel de Arauca Alcaldía Zona Rosa Brigada 18 Invasión Bello Horizonte Invasión San Vicente Universidad Nacional Vía Nacional Desde Caño Jesús Hasta el Relleno Sanitario Las Garzas Frecuencia Domingos Un bus de la empresa Libertadores Fue atracado cuando cubría la ruta entre Bogotá y Arauca en el sector de Tame Los delincuentes se subieron al automotor y con armas de fuego intimidaron a los pasajeros y se llevaron sus pertenencias Un bus de la empresa Libertadores al parecer durante el fin de semana fue hurtado por varios hombres armados en la vía que comunica el municipio de Tame con la capital araucana Estamos esperando precisamente pues que haya alguna denuncia por parte de la empresa Libertadores No hemos tenido denuncias sobre el hecho Pues lo que tuvimos conocimiento acá por intermedio de la policía nacional Es que un bus que se desplazaba o que venía desde el interior del país Fue parado por tres sujetos Uno con una al parecer con una escopeta Otro con un arma corta y un cuchillo Pues está investigando sobre el hecho Pero pues no tenemos más ampliaciones sobre el tema Y más que no hay denuncias sobre esta actividad que se presentó Según la información suministrada por algunas personas Al vehículo se subieron dos hombres armados y les robaron sus pertenencias Sí conocemos que les robaron algunos elementos Dinero, algunas joyas y celulares Al parecer es delincuencia común que la responsable de este hecho que se presentó Pero no hay la denuncia sobre esta actividad Las operaciones del ejército nacional se mantienen en todo el territorio del departamento de Arauca Sí, se continúan desarrollando pues las actividades de control de por parte de la fuerza pública Sobre los ejes viales, sobre los diferentes municipios Apoyando también la seguridad ciudadana, la policía nacional Y a lo largo y ancho de todo el territorio del departamento de Arauca Para las autoridades desde que se inició el cese al fuego bilateral con el ELN Las autoridades siguen cumpliendo con su misión en el departamento de Arauca Desde que se inició el cese a partir del 1 de octubre Pues no hemos tenido ningún hecho de conocimiento que se ha presentado en el departamento de Arauca Nosotros como fuerza pública pues venimos cumpliendo con todos los protocolos Que nos han ordenado a la policía nacional, al ejército Pues venimos adelantando esa actividad Hasta el momento no se ha presentado ninguna alteración de orden público Desde el 1 de octubre que inició el cese de fuego bilateral con la guerrilla del ELN Y una preocupante cifra ha revelado la Cámara de Comercio de Arauca Tan solo en el municipio capital las ventas en el comercio se han reducido en por lo menos un 70% Ya se presentan despidos y cierres de locales comerciales La venta en el comercio del municipio de Arauca se ha reducido en un 70% Según el reporte que tiene la Cámara de Comercio por parte de los comerciantes Bueno, básicamente lo que nos han indicado es que se han reducido las ventas cerca de un 70% en la ciudad capital Casualmente al arribo a esta reunión encuentro que la gente está desesperada Desesperada por la situación Porque han tenido que suprimir empleos, han tenido que disminuir su inventario Disminuir sus ventas, obviamente que afecta toda la dinámica económica Y sumado a estas dificultades pues está todo el tema de los ganaderos, el tema de la frontera O sea, son muchos los problemas realmente que se están viviendo en la ciudad, en el departamento Y que no son fáciles de afrontar Para salir de esta crisis económica se debe tener un plan integral Que deben tener un plan integral, deben tener un, un, deben tener como dos momentos Un momento para atender la emergencia como tal con relación al tema fronterizo Pero también un plan estructural que nos ayude a ser más competitivos como ciudad y como región La Cámara de Comercio ha tocado muchas puertas hasta el Gobierno Nacional también sobre el tema del IVA Hemos abordado muchas instancias y muchas instituciones Hemos abordado al Gobierno Nacional, les hemos pedido la ascensión del IVA Para el tema de los comerciantes, les hemos pedido un tratamiento preferencial Hemos abordado distintas instancias, tanto del nivel local como del nivel nacional A nivel local nos hemos reunido con el señor alcalde, con el señor gobernador Pero realmente no hemos encontrado soluciones estructurales al problema tan grave Que afronta el Departamento de la Economía de la Nación Porque también hay que decir que la desaceleración es nacional No solamente es una desaceleración local, es nacional Los consumidores también juegan un papel importante en el municipio de Arauca Por la compra de productos de contrabando Y bueno, esperamos entonces que entre todos Esto yo creo que no es de una persona, esto es de todos E incluidos los consumidores En el tema del comercio, los consumidores juegan un papel muy fundamental Porque finalmente para quien compre un producto Pues tiene que haber quien lo vende y quien lo compre Entonces que tengamos conciencia que al comprar productos de contrabando Estamos afectando el círculo virtuoso de la economía Los compromisos adquiridos del gobernador de Girar algunos anticipos Al parecer se estaría cumpliendo Nos han indicado que ya dieron la orden Que el señor gobernador dio la orden para que los anticipos de los contratos de mínima cuantía se den Mientras tanto, algunos comerciantes siguen despidiendo a sus trabajadores Y cerrando sus negocios porque no tienen a quien venderle Y hacemos ahora una pausa para comerciales Pero no se despeguen de la lupa araucana Porque ya volvemos con muchísima más información Esquema de rutas de recolección ordinaria 4 de la tarde a 12 de la noche Roja, sector Córdoba Carrera 16 a carrera 15 entre calles 21 a 24 Santa Fe, Santa Fecito, Unión Sector Américas Carrera 16 a carrera 4 entre calles 19 a calle 20 Sector Laguritas Frecuencia Martes, jueves y sábado Fucsia Hospital Américas Sector Avenida Quinta Urbanización Coviaraucaima Sector Puente Internacional Meridiano 70 Urbanización Bosque Club Urbanización Araguanay Urbanización Guayacán Reservado Urbanización Guayacán Plaza El Chircal San Carlos Colegio Santo Domingo Urbanización Urbanización Santa Lenita Urbanización Santa Bárbara Frecuencia Martes, jueves y sábado La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas La utilizamos para trabajar, comunicarnos Y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo Con estos sencillos consejos Reemplaza los bombillos comunes por los de bajo consumo No dejes las luces encendidas Si no estás, apaga la luz Abre la nevera sólo cuando sea necesario Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión No desconectes los electrodomésticos No desconectes los electrodomésticos tirando del cable Sino del enchufe No sobrecargues los tomacorrientes No abras la nevera con los pies descalzos O el piso húmedo Con estos sencillos pasos El ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca Enelar ESP Esta es la expresión que a diario escuchamos de los usuarios del tránsito Colabóreme 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 Colaborar es evitar accidentes Colaborar es cumplir la ley Colaborar es respetar la ley Colaborar es tener los documentos del día Colaborar es entender que otros estamos en la vía Me comprometo Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca Humanizando la movilidad Y el IDEAR cumple ya más de un año que no le hace un préstamo a los ganaderos del Departamento de Arauca Las ferias agropecuarias del municipio capital estarían en veremos por la falta de recursos Los ganaderos del Departamento de Arauca al parecer les cayó la roya Con la fiebre actosa, la resolución del ICA Y ahora el Instituto de Desarrollo de Arauca y el IDEAR Que no les presta un solo peso a este gremio Bueno, precisamente con este tema de la restricción Que con respecto a la resolución del ICA Pues los ganaderos Se podría decir que estamos ilíquidos Porque entonces en virtud de esto Pues independientemente de que se pueda realizar la feria o no por temas del ICA Pues va a ser muy complicado Más cuando el IDEAR Que ha sido un apalancamiento Para todas estas ferias Ahora lo transformaron Y ya no va a ser digamos En cierta forma ese apoyador de las ferias Que era para mí un factor de vital importancia Para la comercialización de ganados En todas las ferias Como un apoyo del IDEAR Según una norma del Gobierno Nacional Estas entidades no pueden hacerles crédito A un ganadero Por la reestructuración que se le hace al IDEAR Lo que entendí es que una norma del Gobierno Nacional Donde estas entidades Tienen que solamente prestar A instituciones A entidades jurídicas Que ya la nueva normatividad Se eliminó de esa forma De prestar directamente al ganadero Si el IDEAR no le presta dinero A los ganaderos de Arauca Las ferias agropecuarias y ganaderas Del municipio capital Al parecer no se realizarían Pues yo creo que precisamente Ante esta situación del ICA Y ante que el IDEAR no pueda Hacer ese apalancamiento En las ferias ganaderas Va a ser muy complejo Digamos de cierta forma La efectividad de las ferias ganaderas Los ganaderos ven con preocupación Que si el IDEAR no les llega a dar más créditos Tendrán que buscar ayuda En las entidades bancarias Bueno, habría que buscar otras posibilidades Por medio de la banca Aunque repito, es muy complejo Porque hay que reconocer Que el IDEAR Era la forma más fácil De que los ganaderos adquirieran Sus ganados con créditos Con la reestructuración del IDEAR Las ferias de Arauca Van a tener una limitación muy grande Claro que sí Ya con esta nueva normatividad Pues creo que la feria Va a tener una limitación muy grande Noticias La Lupa Araucana Conoció que la reestructuración Del Instituto de Desarrollo de Arauca De AR Cumple más de un año Y hasta el momento No han hecho un solo crédito A los araucanos Y el alcalde Benjamín Socadagüí Inaguró la obra de pavimentación Del sector de la Alcaravana Hacia Villaluz Este proyecto beneficia A toda la comunidad del municipio Que necesita cruzar la ciudad La Administración Municipal Habilitó la vía Pedronel Jiménez El Alcarabán Dique Vía El cual beneficia No solo a la comunidad De María Emilia El Porvenir Villaluz Y Las Playitas Sino a toda la ciudad Del municipio capital Esta malla vía desde Barracones Que ojalá nos llegue Hasta la Marina Para que el Dique Vía Quede ustedes Con una vía de acceso Bastante buena En este sector Esas son las inversiones Que pensamos hacer El próximo año Para este sector Para que los habitantes De Villaluz Y un compromiso Secretario Que los habitantes De Villaluz Hay que pavimentarles Ese pedacito Que les falta Desde el Dique Hasta la entrada De ellos Ya está listo el proyecto Ya lo estamos organizando Presidente Ok Entonces Con todas estas obras Que he anunciado acá Esperamos cerrar hoy Este ciclo Y entregarlo de esta vía A la comunidad de Arauca El alcalde Luis Un Llamó a la comunidad De la comuna Número 3 Del municipio de Arauca Para que crean En la administración Que él preside Como alcalde Lo único que yo les pido Es que crean En una administración Que lo único Que buscamos Hacer en estos momentos Es hacer las cosas bien Con transparencia Con responsabilidad Y sobre todo En algo Que yo me he destacado En hecho Consensuado Con la comunidad Yo no tomo Unas decisiones Porque soy el alcalde A mí me gusta Llevarlos A los consejos Con nuestros comunales El próximo presupuesto De la administración Municipal Se va a elaborar Con el visto bueno De la comunidad El próximo presupuesto Se va a elaborar Con la anuencia Y con la aprobación De todos los presidentes De nuestras juntas Y con los ediles Y los representantes De nuestra comunidad Y por supuesto Con los concejales De nuestro municipio Que tienen la camiseta Puesta Por el bienestar Y por el desarrollo De todos sus habitantes En este sentido El gobierno municipal Dinamiza Con este contrato De obra La movilidad En la capital araucana Cabe mencionar Que esta obra Tuvo una inversión Aproximadamente De 4 mil millones De pesos Y hasta aquí Esta presente Emisión de noticias No olviden Que pueden seguirnos De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la noche Hasta pronto ¡Gracias!